El día de ayer estuvimos recorriendo justamente ollas populares de Ciudad del Plata. En este momento tenemos 10 ollas populares y 7 meriendas. Ha bajado, pero se necesita aún todavía continuar con el apoyo. Sabemos que hay personas que llevaban adelante y grupos que llevaban adelante las ollas solidarias y que ahora, bueno, tienen que empezar a sus tareas, tienen que volver a los estudios, tienen que volver a sus trabajos y que no es tan fácil para ellos. También si hablamos de voluntariado, esto es una expresión importante del voluntariado, seguimos apoyándolas desde el gobierno departamental, sabiendo que es algo que no puede quedarse para siempre, sabiendo que necesitamos de otras herramientas para poder colaborar con esta situación. Pero bueno, esto es una herramienta más que, como siempre digo yo, hay que respetarla y hay que valorarla por quien está del otro lado haciendo esa tarea. Nosotros seguimos cubriendo comedores, tenemos dos comedores en Ciudad del Plata, donde concurren alrededor de 500 personas. Seguimos acá en Libertad con un promedio de entre 240 y 300 personas y seguimos en San José que tenemos un poco menos, que para nosotros eso es importante. Hay mucha gente de San José de Mayo que ha regresado a sus puestos de trabajo y eso está muy bueno poder decirlo. Y tenemos un descenso de más o menos un 40%. O sea que estamos en unas 500 personas que están concurriendo y están yendo alrededor de 800, 900 personas. ¿Cómo es el tema de las familias en vulnerabilidad? Que quizás en este momento lo sufrieron, pero luego continúan en una situación similar, el invierno, digo, hay una complejidad, sabemos que están trabajando en conjunto con el Mides también para abordar esos temas. Sí, así es. Desde el día que comenzó el director de Mides, fue un trabajo en conjunto. Saben ustedes que, bueno, que por motivos administrativos, Mauricio se tuvo que alejar del cargo. Pero ya aprovecho esto para agradecer el trabajo realizado con Mauricio. Y bueno, ojalá en algún otro momento la vida nos cruce y podamos seguir realizando esta tarea. Pero creo que es la manera. Acá no existen las políticas sociales del departamento y las políticas sociales a nivel nacional. Las políticas sociales y las necesidades de la gente son una y las tenemos que trabajar en conjunto. Y tiene que haber empatía entre las personas que las trabajamos y tiene que haber esa conexión importante para que las cosas se den, tanto a nivel local como a nivel nacional. Así que veremos cuál será el próximo nombramiento y quien sea seguiremos trabajando de la misma manera que lo hicimos con el director anterior.